Rezando Aca de escadido de todo lo que me dio No me agradecia a Buda, porque no viste que cuando me drive para arriba sale Buda A mi me sale una mona a China No puedo WTF bro, WTF what's up bro Así Si Vamos en el jazz Vamos en el jazz Aaaaaaah Baaah Este no era en el juego Lo piste el internet de tanta explosión buena Ah mi f*** Nooo Wait a minute Que pasa Que personaje es ese Espérame que voy a tomar un poco de agua Jajajajajaj Jajajajajaj A ver por su vez que iba a ser desde la broma No jajajajajaj Ay como se hacían lejos El oso, en el aire Prova curada a baby Rrrrrg Me convirtieron en una hoja No, me agaché de verdad y no tenía que agacharme Buena No Ah, mala ¿Qué hiciste? Ah, me salió Ah ¡Yo hice lo mismo! Me da el Bridget volando Ya, ahora sí puedo tomar agua Al peluche, Bridget ¿Un Vaquero? Jenny Bravo Oh, cielo Ana al red Jenny Bravo Al Bravo ¿Es Jenny Bravo? ¿De verdad no hay esto sin un gorro? Yo, yo No Bleh ¡Noooo! Al policía hay un tipo muy guapo en mi casa Aguarde, cancelenlo todo Son los 8 No Jajajajaja Referencia a los viejos Uy, me yoqué Un casi me acabo Bleh No Mixto Bleh En un momento voy a aprender cómo hacer el Mixto Falle hacia abajo ¿Por qué estoy tirando fuera de la carta? ¿Cómo era? ¿Por qué estoy tirando fuera de la carta? ¡Bleh! Bleh ¡Bleh! ¡Bleh! Este estaba en la debo ¿Proculei baby? ¡Argh! ¡Histos fallos! ¡Bleh! ¡No! Mira esta Mira esta ¿Roco de la baby? Dame esta Siempre me caigo en esa Te lo he visto en la carta Mi maldito ¿Roco de la baby? Bad ¿Y esa? Se la cuento en cuanto justo despedarte desgraciado Pucha hermano, no me sé en los combos No 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 Hoy Pium Policía hay un hombre muy guapo en mi casa Buena suerte Buena suerte Green Hill No 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 ¡Puede mi alma! Vamos a la mierda ¿Qué? ¿Ultimo papel en una pistola? Me... we love me Buena suerte Gracias Nooo ¡Pasa! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Paso de mierda! Rock the baby Rock the baby No te lo puedo creer La cuestión es que... Dex hay de mierda Dex hay de mierda Rock the baby Oso de... Oso de mierda Oso de mierda Nooo 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 Nooooo Noo Noo Descubir ya como hacer eso Churiken Churiken Esto si es Potenki Siiii Ahora el tinte mierda Nada Solta nada no va a poder Que nada fue mafo Si yo yo Pasta Como que no gano todos los encuentros con A su majo Con nada majo Que nada fue mafo Si yo yo Que nada Yo me cheque de la que maneja es la Ando rompe de falta Aaaaaa Dios mio Psyche Si yo yo 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 Aaaaaa Realmente que había una tipa ahí Diciendo Oye mira 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 Oye mira Mira están peleando Oye están peleando Oye Ya Qué mal Paso de mierda Paso de mierda Y lo ves que se nota que está ahí concentrado Porque está ahí super cayendo Es que en mi mente estoy diciendo A ver Recuerda lo que Lo que hacías Te lo digo Pero Cabe Tú no hacías nada Pero me sale la ulti Ah no me sale No me quiere salir Be Oh my god Be 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 Na 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 Be Oh my god bro Oh my god bro Oh my god Oh my god Nooo No sé usarlo bien Si Y No es que me No es un po join Tiene un vanguero? Tiene un vanguero? Tiene un vanguero? Ya, pero usado... Nooo... Me siento estafado No, ya anda a traer con el chico de mi madre que me voy a trocar Es que esta que usted mató Oliiii... Abnute... No, chumelo, no acabo de jugar con esta persona Entendible Entendible... Ah, ya no quiero jugar más con ese No, pero que desgracia... Literalmente de 4 golpes me quito... El 80% Ya, ya me quedé con el... Dejadme... 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 Ah, dejadme... Ah... No, pero que si yo... Dejadme... Ya... No, pero... No, pero... æ... No, pero.... ¡Suscríbete al canal!